Mi nombre es Adel Merced Borrero, estudio en la Universidad del Este. Actualmente estoy haciendo un bachillerato en Biología. Practico el deporte de salto largo. Llevo practicándolo desde los 11 años. Actualmente estoy en primer lugar en el evento de salto largo. Mi expectativa en esta ajusta de la de 2015 es poder llegar en primer lugar una medalla de oro para darle 10 puntos a mi universidad, la Universidad del Este. Lo que yo le recomiendo a ella es una frase que dice el éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tu esposa. Sistema TV, transmite lo bueno. ¡Gracias!